Y ya en el 101 de la Casa de la Radio, Unaís Sordo, Secretario General de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, señor Sordo? Buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Enhorabuena por ese nuevo mandato y por esos nuevos equipo que usted ha formado después del mandato que ha alcanzado en el último Congreso. Bueno, señor Sordo, acabamos de conocer el dato de paro registrado de octubre. ¿Qué nos dice en su opinión de la recuperación económica? Bueno, lo primero que hay que decir es que mientras haya 3.257.000 y pico personas que quieren trabajar y no pueden, no hay motivos para una alegría excesiva. Pero dicho esto, el dato es el mejor dato de octubre que hemos conocido desde el año 75, si no recuerdo mal. E indica que la recuperación económica pospandémica se está traduciendo en una generación importante de empleo. Y como reflexión de fondo, pues creo que es una prueba de que la política pactada en el marco del diálogo social y haber sostenido el empleo temporalmente a través de los ERTE ha puesto al país en mucha mejor disposición para, en cuanto se ha producido esa recuperación de la economía, que se tradujera rápidamente en la recuperación de los puestos de trabajo que desaparecieron en la pandemia. Y yo creo que esto es una buena noticia y es una señal inequívoca de que, bueno, creo que hemos acertado con esas medidas pactadas, insisto, en el marco del diálogo social y que han evitado seguramente la destrucción de 3 millones de puestos de trabajo en España. Ahora mismo, 192.000 acogidos en ERTE. ¿Habrá algún momento en el que en España haya cero? Cero por la pandemia, quiero decir. Sí, evidentemente cuando se supriman los ERTE de pandemia. Seguramente una parte de esos trabajadores que están en ERTE, bueno, pues quizás estén en empresas que es discutible que vuelvan a la actividad, pero no olvidemos que son 190.000 personas de 3.600.000 y pico mil que llego a haber, con lo cual estamos hablando de una incorporación de más del 94% y sinceramente creo que las medidas pactadas en los ERTE es una historia ya de éxito que ha evitado, pues como digo, la destrucción millonaria de puestos de trabajo y que han hecho que ocurra en la economía española lo que nunca había ocurrido en las crisis anteriores, ¿no? Es que la destrucción de empleo haya sido muy inferior a la caída del conjunto de la economía. Siempre nos pasaba lo contrario. Hay mucho debate sobre las previsiones del gobierno. ¿Cree usted que se van a cumplir las previsiones en materia de empleo? Bueno, yo creo que a nivel general, a nivel de previsiones macroeconómicas, hay muchas incertidumbres, no ya en España, sino en el mundo entero, que tienen que ver con que seguimos. Está en una situación totalmente inédita, ¿no? Por mucho que lo más grave de la pandemia haya quedado atrás, pues las secuelas están ahí, pues, por ejemplo, hay que ver cómo están evolucionando los precios energéticos o hay que ver también los cortes que está habiendo en las cadenas de suministro, que, bueno, pues están teniendo incidencia en los precios y que van a modificar las previsiones de crecimiento. Pero, en todo caso, tanto este año como el que viene, salvo el catombe, la economía española va a seguir creciendo a un ritmo importante y lo que se trata es de que ese crecimiento se traduzca en creación de empleo y que ese crecimiento se distribuya a la mayoría social a través de los salarios. Entiendo, por su respuesta, señor Sordo, que las tensiones en torno a la inflación, cree usted que son coyunturales, no estructurales, por tanto. Parece que son coyunturales, lo que pasa que, bueno, es una coyuntura complicada, ¿no? Porque vamos a ir a un periodo largo de precios energéticos altos. Esto, además, depende de cuestiones geopolíticas que son difíciles de prever. Pero, bueno, lo que se llama la inflación subyacente, la que elimina los efectos de los productos alimenticios no elaborados y de la propia energía sigue en términos más que razonables. Con lo cual, pues son elementos de coyuntura, básicamente precios energéticos y esos bloqueos en las cadenas de suministro los que están haciendo que los precios estén disparados, lo cual no es tampoco un buen consuelo, ¿no? Porque no dejan de ser precios que impactan en la renta, sobre todo más modestas, de la gente trabajadora que menos recursos tiene. Bueno, pues este es el contexto que acompaña dos negociaciones clave, ahora mismo, de aquí a final de año, de las que vamos a hablar ahora en las mañanas con el líder de comisiones obreras, con Unai Sordo. Está, por una parte, la reforma laboral, pero, si me permite, antes voy a preguntarle por la reforma de pensiones. La propuesta para negociar con ustedes el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad en la anterior reforma de pensiones, ya está más o menos claro. No cómo va a terminar, sino cuál es la propuesta del gobierno, por cierto, ayer a las 10 de la noche, que esto también tiene su comentario, y un poquito antes de que suba a la tribuna la ministra de Hacienda, ¿no?, para defender las cuentas en el Congreso. En primer lugar, ¿comisiones obreras de acuerdo con esa subida de medio punto en las cotizaciones sociales? Bueno, lo primero, ayer se plantea la primera propuesta abierta a negociación por parte del gobierno. Esta no es ni una propuesta final ni remotamente. Esta es una propuesta abierta a la consideración de las partes y un proceso de negociación que, en teoría, tenemos que cerrar en los próximos 15 días. En segundo lugar, es una propuesta que a nosotros como sindicato nos genera algunas incertidumbres y que algún esquema del conjunto de la propuesta no compartimos, no estamos de acuerdo. Pero, dicho esto, es verdad que es una propuesta interesante desde el momento en que hace que este índice de equidad intergeneracional se distancie mucho de lo que era el factor de sostenibilidad, que era una exigencia clave para nosotros. Comisiones obreras siempre ha dicho que este índice no va a ser el factor de sostenibilidad con otro nombre. Y creo que esto, con la propuesta que ayer pone el gobierno encima de la mesa, queda claro. El factor de sostenibilidad, lo que planteaba, era una reducción de las futuras pensiones en la medida en que se incrementase la esperanza de vida de la ciudadanía española. Este índice de equidad lo que plantea es una medida, básicamente en un primer momento sobre actuar sobre los ingresos para garantizar que ese incremento de pensionistas en el futuro se cubre a través, como digo, de la mejora de la estructura de ingresos. Y esa visión la compartimos. Por tanto, me parece que es una buena senda en la que se mete este índice de equidad intergeneracional, aunque sí es cierto que, como digo, que hay algunas incertidumbres y algunas cosas que no vemos de lo que ayer se nos planteó. Pero para eso está la negociación. ¿Incertidumbres como cuáles? ¿Son insalvables? Bueno, pues que no, no. Son incertidumbres que hay que resolver y hay cosas que no compartimos. Las incertidumbres básicamente tienen que ver con lo que he leído y también en algún medio de comunicación, que se plantea una especie de umbral de gasto futuro en pensiones hacia mediados de siglo que en función de si el gasto en pensiones está por encima de ese tope o por debajo se adoptarán unas medidas u otras. Como ese umbral no se determina, porque se hablará de él a partir del año 2024, pues esto nos genera una incertidumbre. Y lo que no vemos es que en una fase de la aplicación de ese índice de equidad se pueda poner encima de la mesa algún proceso de ajuste de gasto en pensiones. En todo caso, serían medidas muy de largo plazo. Insisto, esto está abierto a la negociación y en opinión de comisiones obreras lo básico es consolidar el cambio, si se me permite la palabra, incluso el cambio de paradigma que ahora mismo existe para afrontar el reto de las pensiones en España. Hemos pasado de la lógica del recorte a la lógica de la mejora de la estructura de ingresos. Y esto creo que es muy relevante, sobre todo para dar certidumbres a las generaciones que se empiezan a jubilar ahora hasta mediados de siglo de que va a haber un sistema público y suficiente de pensiones en España, no solo ahora, sino en las próximas tres décadas. Y esto creo que es importantísimo. Anoche la COE en estos micrófonos y hace unos minutos Elvira Rodríguez, Partido Popular, en las mañanas, en España a las ocho, dice actuar sobre las cotizaciones sociales encarece o por lo menos eleva el esfuerzo financiero de los empresarios y esto va a repercutir en el empleo. ¿Cree usted que puede haber complicaciones en el empleo por esta vía? Bueno, yo creo que todo lo que sean medidas que consoliden que va a haber un sistema público de pensiones para 15 millones de personas en los próximos años es una certidumbre muy importante sobre la economía española. Esto a veces se quiere ver desde esa perspectiva muy de cortito plazo que, por ejemplo, el representante de COE puso encima de la mesa. Pero yo creo que esto hay que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, garantizar la viabilidad y la suficiencia de las pensiones, es decir, garantizar unos ingresos para 15 millones de personas tiene unos efectos muy importantes sobre la creación de empleo en el futuro. Alguien dirá, hombre, en un bar con cuatro trabajadores incrementar un 0,5% las cotizaciones va a destruir empleo. Hombre, yo tengo mis dudas. Sí creo que en ese bar le viene muy bien que todos los pensionistas de la calle o del barrio sepan que van a tener pensiones futuras. Creo que van a consumir más cafés y creo que esto va a consolidar el empleo más que una subida muy limitada. Por otro lado, una de las incertidumbres que nosotros planteamos con la subida que se plantea por parte del gobierno en las cotizaciones es que creo que solo con eso no va a servir. Creo que habrá que meter medidas adicionales sobre ingresos, no necesariamente sobre cotizaciones, sino sobre otros ingresos. Pero creo que esto hay que tener una visión más de largo plazo y es muy importante consolidar en España la viabilidad futura y la suficiencia de las pensiones públicas porque es un elemento de justicia social, pero es un elemento de estabilidad económica de primera magnitud. ¿El ministro habla de 15 días de negociación exprés? Sí, posible es, porque 15 días por 24 horas pues da para hablar mucho. Es verdad que vamos un poco apurados con las fechas. Fue un empeño también del ministerio introducir esa fecha, ese corte del 15 de noviembre para introducir el supuesto acuerdo en el índice de equidad intergeneracional como una enmienda al proyecto de ley sobre las pensiones. Sí, porque esto es una reforma de las pensiones en dos cocciones. Esto ya lo hemos contado los oyentes. Entonces, está en trámite el primer paquete, digamos, pero este es esencial para que salga la fotografía, claro. Sí, el primer paquete lo que hicimos fue derogar con acuerdo con gobierno y con la patronal ese factor de sostenibilidad y ahora lo que buscamos es un elemento alternativo pero que no reproduzca la lógica de ese factor sino, como digo, la lógica del ingreso. En 15 días dar tiempo da. Lo que pasa es que es un debate bastante complejo y que se mezcla con otros debates como imagino que ahora me preguntarán. Con lo cual la situación es verdad que es delicada. ¿Y esto se puede hacer de manera independiente en la reforma laboral o esto ya hay que hacerlo en una gran mesa del diálogo social? Yo creo que son dos negociaciones distintas pero indiscutiblemente están de alguna manera interrelacionadas y bueno, yo creo que es posible el acuerdo en las dos mesas. No lo descartaría, más allá de la primera reacción que pudiera tener ayer COE pero cuando las cosas se miran más en calma y se miran todas las aristas del asunto bueno, ya veremos. Yo creo que es posible avanzar en acuerdos. Antes de esa denuncia pública de Unidas Podemos hace 10 días aproximadamente sobre la injerencia denunciaba Unidas Podemos de Nadia Calviño en la mesa del diálogo social ¿ustedes estaban cerca de un acuerdo en reforma laboral? Bueno, nosotros teníamos digamos que la reforma laboral tiene como dos patas ahora mismo. tiene las medidas relacionadas con la negociación colectiva y con recuperar los equilibrios en la negociación colectiva que son muy importantes para que los derechos laborales o los salarios se consoliden en el futuro esta es una negociación que está ya muy madura porque la hemos hecho ya tres veces y ahora mismo no estamos discutiendo de ella en la mesa porque está ya prácticamente ultimada no digo yo que haya acuerdo con los empresarios en ese terreno pero lo que teníamos que hablar está hablado por activa por pasiva y por perifrástica es decir depende de la decisión del gobierno a partir de ahora se sigue para adelante o le da más oportunidad al diálogo o de que en función de todo el perímetro de lo que estamos negociando en la segunda parte COE pudiera acabar incorporándose esto no está tampoco escrito esta negociación es muy importante y está como digo muy acabada y luego está el tema de la contratación de la reducción de la temporalidad en nuestra opinión de la limitación del despido en España y de la búsqueda de un mecanismo alternativo al despido a través de la adaptación de jornada como hemos hecho por ejemplo en la pandemia y es verdad que esta negociación está más abierta aquí todavía quedan bastantes reuniones y el acuerdo no está cercano pero la negociación está muy abierta a nosotros de la polémica no nos preocupó tanto la injerencia o no injerencia que eso es una cuestión más de resolución dentro del propio gobierno como que se anunciara que la negociación estaba en una fase preliminar esto es lo que nos dejó con los ojos como platos porque claro que llevamos siete meses hablando de esto por tanto no está en una fase preliminar está en una fase resolutiva es más es que hay que cerrar esta negociación en este mes de noviembre y es lo que nos dejó seriamente preocupados pero bueno yo creo que las cosas se están reconduciendo razonablemente ¿y qué le llevó al presidente del gobierno a intervenir entonces? pues eso seguramente lo tendrá que contestar él yo tampoco sé si el presidente del gobierno ha intervenido yo creo que unas declaraciones por parte de una vicepresidenta primera hablando de la fase inicial de la reforma cosa que no compartimos porque directamente no es cierta una reacción por parte de Unidas Podemos y una reacción a posterior y lógicamente de las organizaciones sindicales donde lo que pedíamos era que se garantizara que en esa mesa pero también que en el resto de las mesas las propuestas que había estado llevando el gobierno eran propuestas perfectamente vigentes que no se recomponían las propuestas del gobierno por una simple razón que los oyentes nos podrán entender perfectamente porque es que si no así no hay quien negocie es decir si yo tengo que pensar que el índice de equidad intergeneracional que ayer nos trasladaba al gobierno es fruto de un calentón que ha tenido el Ministerio de Seguridad Social pues así no hay quien negocie evidentemente no es fruto de un calentón es fruto de una elaboración en una mesa que representa al conjunto del gobierno faltaría más pues con la reforma laboral pasa lo mismo y nosotros lo que pedíamos era certidumbres a nosotros se nos trasladó que era un tema de método dentro del propio gobierno hoy tenemos una reunión donde vamos a acotejar si en efecto las propuestas del gobierno siguen siendo las mismas yo estoy casi seguro que van a ser las mismas que fueron en la última mesa y creo que estamos muy cerca de la resolución de esta negociación insisto márgenes en contratación hay márgenes en negociación colectiva apenas hay lo que tenemos encima de la mesa desde luego el sindicato comisiones obreras no va a suscribir ningún acuerdo que no conlleve una corrección y un reequilibrio de la negociación colectiva porque la reforma del año 2012 fue letal para los trabajadores en ese terreno el hecho de que ayer se saldrá de esa reunión a tres con un comunicado en el que se incluía no solo el pacto del gobierno de coalición sino también lo que se ha pactado con Bruselas el capítulo 23 de ese memorando ¿a usted le genera algún tipo de inquietud o considera que es lógico? lógico dentro también de las lógicas de esta negociación no, no me genera ningún problema porque aquí se ha querido generar una especie de fábula del hombre del saco volviendo a utilizar a Europa como una especie de elemento que está diciendo cosas que no está diciendo es que España ha mandado un componente 23 que es una serie de compromisos en materia laboral a la Comisión Europea donde incluye materias que son perfectamente compatibles con lo que estamos negociando en esa mesa es que Europa no le está diciendo a España que para recibir los fondos de recuperación económica en España se tenga que seguir pagando 3 euros por hacer la habitación a las camareras de piso Europa no está diciendo eso Europa está diciendo oigan en España convendría reducir la dualidad laboral que es como llaman ellos a la temporalidad en España convendría reducir las tasas de desempleo juvenil y en España convendría utilizar mejor las políticas activas de empleo si esto es lo que tiene que decir Europa no hace falta que lo diga Europa ya lo dice Comisiones Obreras porque estamos de acuerdo con esas tres apreciaciones bueno pues por ahí van las recomendaciones que la Comisión Europea le ha venido haciendo a España en los últimos años para mejorar nuestro modelo laboral lo que pasa que hay quien añora a la Europa de hace 10 años que le pidió a España una devaluación salarial interna y que promovió una reforma laboral agresiva con los derechos de los trabajadores que ha tenido las consecuencias que ha tenido caída de salarios precarización del empleo volver a ser campeones de Europa en temporalidad pérdida de fiabilidad en los convenios colectivos bueno pues lo que hemos conocido el desbarajuste laboral que ha vivido nuestro país en los últimos en los últimos años pero es que Europa ya no está pidiendo esto pasa que hay quien le es muy cómodo aquel viejo recuerdo de la Europa austericida porque es lo que defiende políticamente no digo dentro del gobierno claro digo fuera pero no hay que creerse el cuento del hombre del saco porque Europa no está pidiendo eso para reducir la temporalidad por entrar en algún contenido es necesario reducir el número de contratos y en eso hay ambición en la mesa de diálogo social yo creo que es conveniente seguramente reducir el número de contratos pero no olvidemos una cosa la mayoría de los contratos temporales que existen hoy en día en España parte de una realidad que son contratos en fraude de ley es decir el contrato de obra o servicio o el contrato eventual por circunstancias de la producción que es lo que engloba casi toda la contratación temporal en España más allá de cómo vengan escritos en la ley en la práctica sabemos que son muchas veces en fraude de ley por tanto mejorar lo que llamamos la causalidad de la contratación temporal viene bien es decir reforzar la idea de que un contrato temporal solo tiene que responder a causas temporales de la actividad viene bien pero solo con eso creo que no va a servir en mi opinión hay que reducir las modalidades de contrato no digo yo que no habría que poner trabas a que las empresas recurran con la facilidad que pueden recurrir a los despidos creo que esa segunda parte que no está ahora defendiéndola al gobierno pero sí los sindicatos es muy importante y como alternativa a todo este esquema de precariedad y despido hay que buscar alternativas o fórmulas para que la adaptación de las jornadas sea a lo que prime en las empresas cuando hay problemas económicos o cuando hay transiciones de empleo es decir cuando las empresas dejan de trabajar de una manera y tienen que trabajar de otra que a lo mejor requieren más o menos trabajadores o requieren que estos trabajadores cambien sus cualificaciones pues para hacer esas transiciones en vez de recurrir a los despidos y luego ya veremos si contratamos hay que buscar fórmulas de adecuación de las jornadas como por ejemplo se hace en Alemania y como de alguna manera hemos hecho es verdad que con brocha gorda en la pandemia a través de los ERTE adaptar esa herramienta yo creo que es clave para reducir drásticamente la tasa de temporalidad en España y hay que limitar al 15% la contratación en una empresa puede ser puede ser una fórmula puede ser una fórmula lo que pasa que a mí tampoco me parece que solo con una fórmula esto se vaya se vaya a arreglar aparte que situar una tasa de temporalidad y además en qué sector porque estamos hablando no de empresas en general sino en un sector económico concreto en qué dimensión de empresa pues no es lo mismo un 15% en una empresa de 1300 trabajadores que en una empresa de 4 que si contrata uno ya es más del 15% y cómo controlarlo también será otra de las dificultades a veces soluciones aparentemente simples y oye pues que todo el mundo tenga el 15% como mucho y esto pues no digo yo que no pero luego el diablo suele estar en los detalles yo creo que hay que hacer más cosas que esa aunque insisto yo creo que esa es una perspectiva es una cuestión que se puede ver hay otra por ejemplo el acceso de las empresas a estos mecanismos de flexibilidad interna de adaptación de jornada se puede facilitar más en las empresas que tengan una tasa de temporalidad por ejemplo 10 puntos por debajo de la media es decir si hay un sector que tiene una tasa de temporalidad del 20% pues oye si la empresa tiene menos de un 10% de temporales se le facilita que cuando tenga un problema acceda a este recurso de flexibilidad interna de reducción de jornada por ejemplo primándole más la exoneración temporal de cotizaciones sociales por ejemplo y se incentiva por la vía de los hechos la reducción de la temporalidad se pueden hacer muchas cosas y creo que hay que meter muchos elementos en esta coctelera porque el problema de la temporalidad en España tiene más de 35 años entonces esto no se va a arreglar con un chasquido de dedos Juan Ay Sordo Secretario General de Comisiones Sobreras gracias por venir a la radio en una mañana de mucho trabajo así que le dejo seguir con los contactos que seguro que seguirán a lo largo de la mañana gracias y gracias a vosotros hasta luego y gracias a vosotros y gracias a vosotros